Gracias por acompañarnos. Este es un avance informativo del Vigía y en la Mira TV sobre las noticias que usted podrá leer en la edición impresa del Vigía mañana miércoles 7 de noviembre de 2018. Con el objetivo de lograr para el municipio de Ensenada los beneficios fiscales de la región fronteriza, Marco Antonio Novello, presidente municipal, sostuvo una reunión con Pedro Romero Torres Torija, asesor responsable del tema Zona Norte en el Gabinete Económico del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Profesores inconformes cerraron acceso al Centro de Gobierno del Estado la mañana de hoy y hasta las 3 de la tarde. Señalaron que hasta el mediodía ninguna autoridad estatal les había confirmado el reinicio del pago a jubilados y pensionados. Adirtieron que continuarán con sus protestas, hasta en tanto no se cumpla con dichos pagos. Con el patrocinio de pintura de los regidores Norma Angélica Silva, Rosa Guzmán Agúndez y Orlando Toscano, se iniciaron los trabajos de reseñalización del tramo carretero Chapultepec Maneadero, ello con el fin de reducir el riesgo de accidentes. La empresa Yenova estableció una alianza con el consorcio francés Total para efectuar la exportación a distintas partes del mundo de gas natural de Estados Unidos y que será exportado a través de la planta de Sempra Energy en Costa Azul, en el municipio de Ensenada. El presupuesto anual del CICESE ha fluctuado en alzas y bajas durante los últimos cuatro años, pues de 536 millones de pesos han descendido hasta 488 millones de pesos, según datos proporcionados por Guido Marión Morchetto, director general, quien dijo que en el 2015 fueron 532 millones de pesos, 536 en el 2016, 488 en el 2017 y 496 en el 2018. Excluir al municipio de Ensenada de la reducción de IVA e impuestos de la renta nos afecta porque las casas, mobiliario y la canasta básica serán más caras que el resto del Estado, con lo que se afectará la calidad de vida y la dieta diaria de las familias más pobres. Y en la edición impresa del Vigía de mañana, lea a nuestros columnistas. Muchísimas gracias por acompañarnos, lo esperamos el día de mañana. Pase usted una muy buena tarde.